Andrés Watson, Intendente de Florencio Varela, sexto año a cargo de la gestión, los dos primeros años como interino. Tuviste un cambio de gobierno nacional y provincial de los primeros dos años a estos cuatro que estás transitando ahora. Quiero saber las diferencias. Yo te puedo decir que veo las diferencias en el partido, pero quiero que vos me digas las diferencias. Muchísimas diferencias. Partamos de la base de un gobierno provincial y nacional ausente contra uno provincial y nacional extremadamente presente. Ha venido muchísimas veces, no solamente presente en personas, sino presente también en apoyo. Tanto Alberto Fernández como Axel Kicillof han venido reiteradas oportunidades, ellos y sus ministros también, a recorrer el territorio, a escucharnos a los intendentes, que somos los que siempre tenemos el termómetro de lo que está pasando en nuestro territorio, que escuchamos constantemente a los vecinos, ver cuáles son las necesidades, planificar en conjunto. Realmente hay una gran diferencia. Yo del 2017 al 2019 pasé los dos peores años de mi vida en una absoluta soledad, digo, vinculada al gobierno nacional y al provincial, con las demandas de nuestros vecinos que no podíamos resolver. O sea, podíamos resolver en la medida de lo que podía resolver un municipio, con recursos de un municipio, pero cuando nos excedían no teníamos respuesta. Por eso marco siempre yo la diferencia, más allá de cómo decís vos, se ve en la cantidad de obras, se ve en lo que se ha avanzado en el distrito en estos cuatro años. Yo siempre hablo de fotos, ¿no? Porque uno tiene que diferenciar. Muchos me dicen, bueno, pero ya no hablen más del pasado. Yo creo que del pasado no hay que vivir. Sí hay que hablar para recordar lo que sucedió y que no vuelva a suceder. O sea, no pudimos hacer obras. La gran cantidad de obras que se están haciendo ahora no se pudieron hacer. Teniendo en cuenta que hubo un gobierno que endeudó al país por 57 mil millones de dólares y acá no llegó ni una obra, pero no acá en Varela solamente, en ningún distrito. Solo lo que gobernaban ellos, porque la diferencia además que hacían entre los gobiernos de partidos opositores a los de ellos era atroz. ¿Cómo es el sistema? Cosa que no pasa ahora. Ahora, vos como intendente, antes con el gobierno anterior y con el gobierno actual, vos pedís o mostrás cuáles son determinadas necesidades en el distrito, por ejemplo, como hiciste ahora con el problema del Arroyo Jiménez, se planificó, se logró hacer. Vos si antes lo hacías, ¿qué pasaba? No tenías respuesta, no tenías respuesta. De hecho, te digo más, ejemplos con obras en curso. El paso bajo a nivel de Ceballos y el paso bajo a nivel de Coló, el que conocemos todos los varelenses como el de Coló por la casa de hierros legendaria. Iba a comprar muchas cosas para la industria de ahí. Bueno, lo tuvimos que terminar nosotros con ese gobierno, pero primero, respetuosamente ir a pedir una audiencia, no te la daban, no te atendían. Bueno, carta-documento, para defender los intereses de los varelenses que tenían una obra inconclusa, ambas obras hechas al 70%. Bueno, carta-documento va, carta-documento viene, no me atendieron, no me atendieron. Primero fui respetuoso, después ya activé la artillería legal. Tuvieron que enviarnos la plata para terminar, por supuesto, luego de una revisión exhaustiva de cada uno de los puntos y los avances que se habían hecho en ese 70% de cada uno de los dos, a lo cual no me opuse porque me parece absolutamente correcto. Después de ver que estaba todo en orden y que el avance de obra coincidía con la erogación que se había realizado, bueno, vinieron a terminar el 30% de esa obra, tanto de los dos pasos bajo nivel. No tuvimos la misma suerte con el jardín de Paraná de Salicias, por ejemplo, que estaba hecho al 70% un jardín de infantes. Recordemos que era el mismo gobierno que dijo les quito el fútbol para todos y les doy 3.000 jardines. No sé dónde estarán los 3.000. Tengo entendido que construyeron 65 edificios escolares en 4 años, con lo cual, lejos de 3.000. Acá el de Paraná de Salicias estaba hecho al 70% de Scioli Gobernador. Y no lo terminaron. Lo tuvimos que terminar con Axel. En 48 horas se completó la matrícula. Ese no era suficiente, avanzamos por el de Villa San Luis, que era el único jardín en todo el mundo que tenía un aula prestada por la primaria. Bueno, hicimos un jardín en Villa San Luis, la misma situación, en 48 horas se completó la matrícula. Después hicimos uno en Los Tronquitos, sucedió lo mismo. Después hicimos uno en Infico, y ahora tenemos cuatro más en construcción, además de los CDI. O sea, volviendo al inicio de tu pregunta, ¿es abismal la diferencia cuando vos tenés un gobierno nacional que no se preocupa de los problemas de la gente, que abre indiscriminadamente las importaciones y hace que un parque industrial como el que hoy tenemos, con 36 empresas al día de la fecha, y seguramente superemos las 40 antes del fin de año, antes de terminar los cuatro años que serían el 10 de diciembre, bueno, tenía cinco empresas que se estaban yendo. En 2018 nos quitaron nuestra nave insignia, que es Alpargatas. Nos quedó solo la rotonda con ese nombre. Del 2018 al 2021 Alpargatas no estuvo en Varela. En 2021 la volvimos a traer. Sí, recuerdo un día que fuimos al Pitex que se volvió a traer al Alpargatas. ¿Y la plata dónde fue? ¿Dónde está? Qué buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que eso tenía que investigarlo la justicia, porque fue uno de los préstamos más grandes que hizo el FMI a cualquier país de Latinoamérica, no solamente a la Argentina. Fue la deuda más grande que asumió la Argentina, teniendo en cuenta que ya no sabíamos quitado al FMI encima. Bueno, lo fue Macri, Mauricio Macri, y Mario Eugenia Vidal lo fueron a buscar. Hoy están peleados, bueno, por circunstancias de que Vidal apoya a la reta, ¿viste? Como son estas cosas. No sé, pero hoy está Macri hablando mal de Vidal, no importa. Sí, Macri, sí. Qué sé yo. Que hagan lo que quieran. Vidal que dijo... Menos volver a gobernar la Argentina y la provincia de Buenos Aires, que hagan lo que quieran. Vidal que dijo, no le voy a soltar las manos a los bonaerenses y cuando consiguen un puesto de asignación, se puede. Viste, lo que pasa es que es natural. Cuando algo es natural, vuelve a su cauce. Puede durar un poco de tiempo. De hecho, la mayoría de los funcionarios que estaban en la provincia tenían el edificio del Banco Provincia, en Capital. Eran porteños que abordaron la provincia y que no sabían cómo hacerlo. De hecho, bueno, están los resultados a la vista. ¿Por qué hay tanto bolojotó, tanto camaleón en la política? Te lo digo porque, por ejemplo, vos tenés dos candidatos de la oposición que fueron parte del gobierno de Pereira. Es más, Florencia Casamiguelas fue parte de este gobierno. Sí, en Nación. En Nación. ¿Cómo se entiende? Yo creo que falta de convicción. Porque no podés pivotear, digamos, si vos estás dentro del peronismo, se entiende. Ahora, pivotear de distintos partidos o de randazo al gobierno nacional, el gobierno nacional ahora cambiemos, y querer borrar el archivo en poco tiempo con el codo, no sirve. Entonces, yo creo que un peronista de ley no va a cambiemoso. Sí. Son dos cosas absolutamente distintas. Entonces, cuando vos no tenés convicciones y lo único que te interesa es llegar a como del lugar, no te importa esto como querer hacer goles. Y no te importa si lo hiciste con la camiseta de Defensa, si lo hiciste con la de River, con la de Boca, con la de Racing. Pero la pasión no se comparte, y los ideales tampoco. No, pero aparte son dos modelos de país totalmente distintos. Por eso yo no justifico esos virajes de 360 grados. Porque vos podés estar de acuerdo con algo, pero siempre dentro de la misma mesa de discusión. Ahora, no es que vos salís de un equipo y te vas al otro, y te ponés una camiseta y te sacás la otra. Ahora, recuerdo varios políticos que han pasado de Varela, no se llegaba a sacar la pintura de la marquesina, y ya volvían a pintarla de otro color. Sí, con otra cara. Bueno, mirá, acá hay algo que es fundamental, la gente no es tonta. No hay que subestimar a la gente. La gente tiene muy claro qué es lo que sucede, y tiene muy claro quién, con defectos, con errores, quiénes están trabajando para transformar su vida, para mejorar la calidad de vida, y quiénes se sirven de la política. Quiénes piensan que van a lograr un cargo, y con eso ya está, y no importa cómo lo lográs. Yo creo que tiene que ver mucho con cómo. A ver, Andrés, Juana Azurduy, lo que pasó en el PICTEC, la roya Jiménez. En cuadras y cuadras y cuadras de asfalto, los jardines. La escuela primaria de la noche. Y vos sabés perfectamente que tuvo esta nota, y van a salir los vecinos a decir, no te olvides de esto, y no te olvides de aquello, y se acuerdan de las mujeres de tu familia. Entonces, es la verdad. Entonces, proyectos. Debes de tener muchos. Muchos. Muchos porque, gracias a Dios, tenemos un gran equipo que está constantemente pensando en Varela, y van armando proyectos, y yo les pido, mirá, hagamos esto, hagamos lo otro. Yo ando mucho por los barrios. Entonces, veo, primero nací acá, conozco a Varela como la palma de mi mano, y además, no dejo de visitarla, porque ha ido cambiando mucho. De visitar cada uno de los barrios, quiero decir, ¿no? Estoy constantemente en 5 o 6 barrios, todo el tiempo, y me gusta charlar con los vecinos. Sí, no le das la espalda al vecino. Si el vecino te para, vos te parás y charlas. Por supuesto. Sí. Por supuesto. Yo, primero me encanta hacerlo, pero, por otro lado, en mi lugar es una obligación. O sea, es difícil gobernar sin escuchar a los vecinos, porque yo nací en Varela y vivo en Varela. Estoy todo el tiempo en Varela. Pero, cuando vos vas a un barrio, en el cual no dormís, en el cual no te levantás a la mañana, no estás constantemente viviendo, seguramente las personas que vivan en ese barrio van a tener un conocimiento más acabado de lo que está sucediendo y de toda la problemática. Entonces, yo puedo decir, bueno, a tal barrio le hace falta tal cosa, pero, si los vecinos opinan lo contrario, el orden de prioridades lo tienen que poner los vecinos. Esto no es gobernar por capricho. Yo creo que tenés que pensar cuál es la necesidad del vecino, conocerla, para eso tenés que escucharlo. Tenés que, además de determinar cuál es la necesidad, empezar a planificar una solución y después ejecutarla. Y ejecutarla bien. Yo controlo todas las obras. Voy, las recorro y me fijo y si no me gusta lo hago corregir. Me parece que el resultado también es importante. No hacer cualquier cosa. Yo lo público para mí es lo primero. Entonces, digo, por el tema de los jardines, de las escuelas, de todo lo que nosotros estamos haciendo, ver que se haga bien, para que dure, que sea de calidad, que sea, que sea bueno para todos. Yo ayer fui a... Que sea un jardín, como que fueran ahí tus hijos, que fuera una escuela, como que fueran tus hijos, porque los hijos de los parelenses, o sea, importan los mismos que los tuyos. Absolutamente. Porque también son parelenses. Pero digo, pisos de porcelanato, luminarias LED, aire acondicionado, frío, calor, puertas antipánico para... con salidas de emergencias, con matafuegos, con medidas reglamentarias, aluminio, tipo Modena, el blanco, el más caro, se le pone eso a los jardines. Y me siento orgulloso de eso, porque hay un edificio, cualquier edificio de los que hacemos nosotros está a la altura de cualquier privado o mejor todavía. Entonces, si nosotros podemos hacer que los privados quieran llegar a alcanzar lo público, bueno, dimos vuelta a la taba. Porque siempre pareciera que lo público, que lo privado es lo mejor. Yo creo que sea al revés. Por eso, hacemos obras de calidad y estamos tratando de mejorar constantemente, porque seguramente cometemos errores. Y soy el primero que los detecta. El que hace se equivoca, pero soy el primero que los detecta, soy muy autocrítico, y crítico también de mi gestión. Entonces, en las reuniones gabinete yo trato de impulsar y bajo la línea con los secretarios, con todos los miembros del gabinete, secretarios, subsecretarios, para poder mejorar lo que hicimos. Porque por ahí hiciste algo bien, pero se podía hacer mejor. Por ahí hiciste algo mal, por supuesto debe hacerse bien. Y por ahí hay algo que no hicimos todavía. Y lo tenemos que hacer. Hay muchas cosas que no hicimos. Sí, bueno, es cierto, por eso yo lo reconozco y me encantaría hacer todo. Hoy estuvimos en San Jorge, en el punto seguro donde estamos haciendo 40 cuadras de hormigón. Y lo hacemos con el PROMEBA, lo hacemos con el Fondo Educativo, por las escuelas de la cercanía. Lo hacemos con un montón de proyectos de provincia y de nación que ven realmente la necesidad. Y por supuesto nosotros vamos viendo a dónde primero, porque cuando vos tenés escasos recursos y venís gobernando de esa manera, cuando te llegan de golpe tenés que administrarlos bien para que vos puedas, con la primera obra que hagas, que sea la más importante y que puedas mejorar la vida de la mayor cantidad de gente. No solamente de una cuadra particular de un barrio. Por eso vos hablabas de Juana de Azurduy. Bueno, Juana de Azurduy hicimos 25 cuadras para conectarnos desde la Ruta 36 con Berazategui. Ahora hicimos 27 para conectar con Hudson y ese es el primer tramo de tres más que tenemos proyectados. En total son cuatro. Hicimos el primero solamente porque la idea es salir por Juana de Azurduy a la Ruta 53 en donde también está bajando la autopista Presidente Perón en donde también tenemos un ensanche de nueve kilómetros. Entonces, La gente te va a preguntar cuándo va a seguir la 53. Es que la 53 sigue conforme los tiempos, los ritmos, esto está claro. A ver, que quieran negar la inflación. No, no, no. No vive en Argentina, no vive en el mundo, te diría, porque hasta Estados Unidos tiene inflación. La pandemia nos ha golpeado a todos, ¿no? Hablando de pasado, digo, de los seis años que vos decías al principio de esta nota, tuve dos años de Macri y Vidal, dos años de pandemia, uno de guerra y uno de sequía. Bueno, no te podés quejar, tuve de todo. Tuve de todo. No, no me quejo, no soy de quejarme, yo me banco la que viene, pero también nunca se detuvo esto. Entonces, que en cuatro años, y si Dios quiere, quizás podamos llegar a 48 empresas en el parque industrial. Estamos en 36, me faltan 12, pero hay muchas empresas que están haciendo movimiento de suelo y lo de 48 me lo propuse yo, porque con 40, con 36, en cuatro años ya está, cualquiera estaría contento. Yo siempre miro lo que falta. A mí me gustaría llegar a 48 para decir en Florencio Varela en cuatro años se inauguraron una empresa por mes. Claro. Por eso quiero 48. Para cerrar, ¿en manera necesitamos un hospital? Sí, claro. Que nos dijeron que no al predio de Estelar, ¿no? Por supuesto, se cayó la ley de expropiación en la época de Macri justamente, fue otra de los derechos que nos coartaron. Bueno, pensá que no cuidaban lo que teníamos. O sea, si nosotros no hacíamos un abrazo solidario en la universidad, seguían sin pagarle los sueldos a los docentes, seguían sin reparar los vidrios, los vidrios. En una universidad que claramente ellos no querían, por eso la desfinanciaban. El hospital Néstor Kirchner volvió a ser tercero en Latinoamérica, pero en un hospital de alta complejidad donde vos tenés aparatología de primera, profesionales de primera, que no tengas para comprar gasas, es demasiado. Por eso el abrazo solidario al hospital. Hoy vemos que el hospital multiplica su cantidad de camas, vemos que la universidad se están construyendo edificios nuevos, varios edificios, tres recuerdo por lo menos, uno de ellos para ciencia y tecnología. ¿Por qué los vecinos de Florencio Varela no pueden ser científicos? No hay ningún porqué. No hay ningún porqué. Por eso estoy seguro que a corto plazo... Te dicen Solano... A mí me interesa Varela. No, pero, a ver, el concepto del gobierno anterior, el gobierno de Macri, vos sabés que es como que hubiera... Yo lo siento así, como si hubiera ciudadanos de primera, de segunda, de tercera y de cuarta. Sí, claro, la meritocracia, la famosa meritocracia. Entonces es como que... Bueno, pero eso es un concepto errado. Pero ¿sabés por qué es un concepto errado? Porque si vos no asegurás que salgan todos de la misma meta, no es justa la carrera. Entonces, ¿por qué no pueden salir de la misma meta los pibes de Varela? ¿Por qué no pueden tener una computadora como está entregando ahora el gobierno provincial en conjunto con nosotros para que nuestros pibes de sexto año tengan una computadora? La mayoría de los que les estamos entregando es su primera computadora. En sexto año. En sexto año, que vos sabés que es un momento de decisiones. No es cualquier momento en la vida. Es cuando vos estás terminando la secundaria y decís bueno, ¿qué hago? No hago nada, sigo estudiando, trabajo, estudio y trabajo. Entonces, que un pibe de nuestros barrios tenga una computadora para entrar a ver el programa de la carrera que quiera estudiar y vea cuáles son las materias que va a tener o pueda anotarse en el portal de empleo del Parque Industrial para poder tener su primer trabajo. Esas cosas son las que realmente transforman la vida. No solamente las obras. Y no dejo las obras de lado. Las obras son muy importantes. A fines de agosto vamos a estar inaugurando dos pasos bajos a nivel. Uno que nos vincula con la Autovía 2 que justamente es mitad Varela, mitad Verazategui. Y estoy hablando de Touring Club que le vamos a cambiar el nombre a esa calle. Como le cambiamos el nombre al paso bajo a nivel le pusimos nombre en realidad. Se llama Héroes de Malvinas. Héroes de Malvinas con Touring Club no tiene mucho que ver. Bueno, por eso lo vamos a cambiar. Hemos generado una avenida de 19 cuadras con el entubamiento del Arroyo Jiménez. Sí, están haciendo todos los espacios. Tenemos proyectado el entubamiento del Arroyo San Juan, tenemos proyectados más jardines, tenemos proyectados más obras para seguir creciendo. Nosotros somos los que realizamos... Un gobierno nacional que no tenga el mismo color ¿qué va a pasar? Ah, bueno, eso es un final abierto. Yo casi te garantizaría que ya vi esta película. O sea, un gobierno nacional de la oposición hace que todo esto que nosotros tenemos proyectado se caiga. Nosotros necesitamos no solamente sostener el gobierno municipal sino hacer repetir a Axel Kicillof como gobernador y que Sergio Massa sea presidente. Esto está claro. Si nosotros no podemos lograr esa trilogía como la logramos en el 2019 y va a ser te diría imposible ya lo viví. O sea, yo no quiero mentirles a mis vecinos. Jamás lo hago. No quiero decir bueno, va a dar lo mismo. Claramente no da lo mismo. No da lo mismo porque entienden la política de otra manera. Vos escuchás candidatos que se jactan ahora a decir no, la plata a la hora pública no va más. Vamos a arancelar la educación. Vamos a abrir ¿por qué no el comercio de órganos? O sea, estamos todos locos. No puede suceder eso a alguien con responsabilidad de gobierno o que aspira a tener responsabilidad de gobierno. No puede soltar esas frases porque si no volvemos al pobreza cero. ¿Te acuerdas de pobreza cero? Sí. Fue un caballo de batalla de Macri y después suelto de cuerpo como así en una chanza y dijo bueno, no, eso es imposible de cumplir. Pero flaco, si te lo agarraste como caballito de batalla en la campaña, le mentiste a la gente. Eso en mi barrio es mentir. Sí, mucho. O sea, no sé por qué se autoriza la mentira en la política, ¿no? Yo soy extremadamente meticuloso hasta con lo que prometo o lo que menciono en cada apertura de sesiones ordinarias en el Consejo Liberante. Mi gabinete lo sabe porque no quiero que me digan tengo proyectado esto y qué sé yo y que después no salgan. Cada una de las cuestiones que yo mencioné en cada una de las aperturas de sesiones ordinarias en el Consejo Liberante y lo pongo como marca eso porque es cuando yo como funcionario público traído por el voto popular aquí al lugar que estoy ocupando tengo que rendir cuentas no solamente hacia los concejales de todos los partidos los 24 que tenemos sino también al pueblo garelense por eso también lo transmitimos en vivo para que los que no puedan ir ahí lo quieren ver en su casa lo pueden ver. Bueno, sumo una responsabilidad de decir hicimos todo esto pero vamos a hacer todo esto y yo no quiero que falle nada de lo que dijimos que íbamos a hacer porque una vez te dije yo aplaudo hechos y aplaudo promesas porque no creía que realmente fueras a cumplir porque muchos años escuché promesas y no se cumplieron. Vivi, yo contesto con hechos no entro en discusiones banales políticas vos podés ver vos podés ver que la gente de la oposición no todos hay muchos que son muy respetuosos pero hay otros que digamos rayan la falta de respeto y yo no respondí a nadie de palabra porque no me interesa no voy a entrar en una disputa inclusive con alguien que todavía tiene que resolver una paso yo no tengo que resolver el paso entonces lo que hago es responder con hechos yo voy a los barrios charlo con los vecinos es lo que me interesa lo demás para mí son fuegos de artificio dos palabras al vecino varelense cerramos la nota nada que sigan confiando que sigan confiando aquí hay un varelense que que se preocupa por su distrito que quiere saber y hacer que cada vecino viva cada día mejor yo me propongo eso todos los días cuando me levanto me propongo eso yo quiero todos los días tratar de mejorarle la calidad de vida a algún vecino y mientras más sean mejor eso me lo propongo todos los días de mi vida desde que asumí la responsabilidad de gobernar el distrito que me vio nacer y y siento ese compromiso con cada vecino que me cruce por más que sea la primera vez que lo vea en mi vida por el solo hecho de ser vecino de Florencio Varela uno no elige donde nacer pero si donde morir si claro yo elijo morir acá también gracias de nada que lo vea en mi vida